a los vecinos, Amelia, que desde hace más de un mes, pues tampoco tienen agua. Son muchas semanas. Platíquenos cuál es la situación que están viviendo por ahí, Amelia, por favor. Pues sí, buenas noches. Gracias por este espacio. La verdad es que ya estamos desesperados aquí en la colonia. Un mes sin agua ya es demasiado. Obviamente no podemos estar sin agua. Hemos estado comprando pipas particulares, porque las pipas del gobierno, o las pipas gratuitas que están circulando o teléfonos para poderla solicitar, pues nunca llegan. Entonces, definitivamente la vida no puede estar sin agua. Entonces, bueno, es un gasto excesivo el que estamos haciendo. Ya es más de un mes. Yo calculo que más de un mes donde la cisterna está completamente seca, no cae nada de agua a ninguna hora. En las primeras semanas nos estuvieron suministrando agua por horas, de 5 de la mañana a 11 de la mañana un chorrito. Pero bueno, sí alcanzábamos a recolectar algo. Después de esas dos primeras semanas ya no cae una sola gota. Ya estamos, creo que, en una crisis. A ver, Amelia, platíquenos. Ya había habido algún antecedente de desabasto de agua ahí en Aragón. Así de la noche a la mañana, literal, se quedaron sin agua. Ya había sucedido antes. ¿Cómo está la situación ahí? Porque imagino que son miles de afectados. Sí, hace tres años hicieron lo mismo, pero no fue tan severo como ahora. Hace tres años sí, poquita, poquita nos alcanzaba a caer. Entonces, bueno, íbamos como recolectando un poco en la cisterna y, bueno, cuidándola extremamente y más o menos pudimos sostener todo este tiempo sin el abasto normal. Pero ahora, ahora, en esta ocasión sí ha sido muy extremo. Ya no nos ponen nada como para poder recolectar, aunque sea un poco. Entonces, está más crítico que hace tres años. A ver, y hablando, Amelia, de gastos, ¿cuánto es lo que en promedio gasta una familia? No sé, a la semana o cuánto han gastado en lo que va este mes o poco más del mes por la falta de agua y tener que estar contratando pipas privadas que finalmente hacen ahí su gran negocio, ¿no? Sí, sí, es un gran negocio. Nos están vendiendo los mil litros de agua a 200 pesos. Mi cisterna se llena con 600 pesos. Nosotros aquí en casa somos cinco personas adultas. Sí, cinco, sí, cinco personas adultas y, pues, nos estamos terminando la cisterna en un promedio de tres días y no estamos lavando como regularmente lavamos, solamente lavamos las cosas más emergentes, pues, para bañarnos, para lavar trastes, para los baños. Entonces, sí, aproximadamente nos está durando unos tres días los 600 o a veces le caben hasta 800 pesos. Entonces, es un gasto excesivo, la verdad. ¿Qué dicen las autoridades? Digo, algo deben de comentarles porque, digo, esto ya de tener varias semanas sin agua, en verdad que es muy delicado ese y muy grave. Y luego las autoridades hacen como que les habla la Virgen, como se dice literalmente. Exactamente, todos empezamos a levantar, bueno, yo en lo personal levanté el reporte en SACMEX, ahí no me dieron ninguna respuesta, pregunté qué era lo que estaba pasando, dijeron que ellos no tienen el control de las válvulas, que el control de las válvulas está en la delegación y, bueno, ellos literalmente se lavan las manos y le avientan la pelota a la delegación. La delegación no da respuesta, no hay forma de comunicarse con el departamento que pueda darnos una, pues no solo una respuesta, una razón, sino también una solución. Realmente lo que queremos es una solución ya más allá de lo que nos pudieran dar como razón. Y, bueno, yo la verdad es que no puedo, por cuestiones de trabajo, no puedo trasladarme a la delegación y algunos vecinos estaban ya armando como brigadas para ver y que nos den informes. Y, bueno, empezó ya a circular la noticia en los chats que tenemos de la colonia, que en otras calles ya se está normalizando el servicio, que ya la próxima semana queda concluido este tema. Pero, bueno, son puras especulaciones de vecinos y, la verdad, pues no. Algo formal por parte de SACMEX o algo formal por parte de la delegación no tenemos nada. Esa palabra, Amélica, que acaba de decir de la especulación, pues es lamentable porque, digo, si las autoridades no dan, pues, puntos claros de por dónde viene el problema, por qué la carencia de líquido, pues finalmente, pues lo que sigue es la especulación entre los vecinos, la rumorología y, pues yo me imagino que entre todos ustedes van a platicar qué es lo que creen que sucede, si alguien se está robando o desviando el agua, qué es lo que está sucediendo porque no es normal. No, claro, es que no está en una generalidad. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrante donde estoy yo, en estas calles, en donde estamos totalmente desabastecidos, sin en cambio cruzando una avenida importante. Las personas que habitan allá no tienen el desabasto, o sea, como que nos seleccionaron a nosotros en este momento para cortarnos todo suministro de agua, nada más cruza uno la avenida y allá están normal. Entonces, es como un cuadrante. Yo creo, y bueno, también como un rumor de la calle, un rumor de la calle, acaban de construir una nueva plaza cercana aquí, no tan cercana, pero es la zona, es Gustavo Amadero también, en donde va a haber un acuario, parece ser el más grande de Latinoamérica, no sé qué cuestión, yo no estoy muy enterada, me enteré por un comentario de una vecina, y entonces dicen los rumores que están llenando el acuario, están terminando de acondicionarlo con el agua de nosotros, con las válvulas que corresponden. Pues ahora sí que todo puede caber dentro de una posibilidad, porque bueno, finalmente hay antecedentes, ahí está la torre mítica en la delegación Benito Juárez, que justamente después de ya muchos años que la han estado ahí construyendo y terminando, pues justamente es cuando todo ese pueblo del Real de Mayorazgo, bueno, pues empezó justamente a faltar el agua. Y me imagino, pues yo no sé, pero las autoridades deben tener estadísticas de cuántos comercios hay en esta alcaldía, en esta colonia de Aragón, pues que necesitan el agua, restaurantes, me imagino a los que lavan autos, en fin, debe haber muchos comercios que necesitan, necesitan el agua. Y bueno, pues eso en verdad agarraba todavía más la situación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, digo, las primeras semanas nos fuimos adaptando con ese poquito que nos iban poniendo, nos fuimos adaptando, pero ya cuando llegó completamente el desabasto, ya, ya, o sea, ya entramos como en una crisis, ¿no? No solo la crisis de sentirnos tan, pues tan desprotegidos sin el agua, sino también con una crisis económica, porque es demasiado el dinero que estamos gastando y pagando para las pipas. Y bueno, el colmo de todo esto es que dentro de poco nos va a llegar nuestro recibo, nuestro recibo del consumo de agua, y puedo asegurar que va a llegar elevado como siempre. Aquí el agua nos la cobran carísima, muy, muy cara. Yo pregunté por qué la razón, dicen que por qué zona residencial, y bueno, que de residencial no tiene tanto, ¿verdad? Pero en el, digamos que en la tarifa que utiliza SACMEX, nos tiene como zona residencial y nos cobra carísima el agua, carísima, carísima. Entonces, yo estoy segura que va a venir el recibo y vamos a tenerlo que pagar, muy independientemente de todo lo que hemos gastado en pipas particulares. Amelia, le quiero preguntar esto último. Primero, ¿cuánto es lo que más o menos le están cobrando? No sé si al mes o al bimestre. Y un llamado que haga las autoridades, si nos están viendo, pues tanto del agua como de la alcaldía, por favor. Sí, el recibo, mi recibo oscila entre 1,600 y 1,800 pesos bimestrales por las cinco personas que habitamos en esta vivienda. Pues en verdad que es carísimo, no alto, altísimo. 1,600, 1,800 bimestrales. En verdad que ese, yo podría ser que un robo, no es posible, ¿no? Y siempre las autoridades sacan esa frase de, es residencial. Bueno, ¿por qué en el Pedregal y en las Lomas no están pagando eso finalmente, no? Pero bueno, pues esperemos que este asunto, este problema se pueda resolver. Muchas gracias, gracias, Amelia Bonilla, vecina de la Colonia de Aragón de la Ciudad de México, por haber salido con nosotros en Reporte Mene. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Ojalá que pueda difundirse este mensaje para que ya nos atiendan. Por favor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, un abrazo. Abrazos, hasta luego. Bueno, pues de el problema de la falta de agua, vamos al COVID. En Puebla siguen aumentando los contagios.